Hola, ¿qué tal, apreciados estudiantes? Mi nombre es Harvey Hernández, docente de la Universidad de Cundinamarca de la Facultad de Ingeniería en Ciencias Básicas. El día de hoy vamos a abordar el tema de la razón de cambios. En algunas ocasiones hemos escuchado frases como son, el número de casos crece cada día más rápido, en este momento nos referimos a una enfermedad, a un virus. Otra frase puede ser, la población creció más rápido en los últimos 10 años. Otra frase que escuchamos es, los ingresos han disminuido rápidamente, el interés creció rápidamente y así que como estas, otros muchos ejemplos de lo que matemáticamente nosotros conocemos como razón de cambio. Pero vale la pena preguntarnos, ¿qué queremos expresar cuando hablamos de un cambio rápido o lento? Primero comencemos definiendo razón. Razón es el cociente entre dos cantidades comparables entre sí, expresado como una fracción. Cuando hablamos de razón de cambio, nos referimos a la comparación entre la variación de dos cantidades, siendo una cantidad dependiente de la otra. Matemáticamente estamos hablando de una función. Es así como muchos de los fenómenos naturales, sociales, económicos y otras situaciones que ocurren en nuestra vida diaria se pueden modelar matemáticamente. Es decir, escribir con símbolos matemáticos y analizar el comportamiento entre las variables. En términos generales, nuestro mundo es cambiante. Las variaciones de una cantidad inciden en que otras cantidades cambian a la vez. Por ejemplo, si una empresa aumenta el precio de un producto, sus ventas se pueden ver afectadas positiva o negativamente. Si aumentamos la velocidad al conducir nuestro auto, la distancia que recorremos en el mismo tiempo cambiará. Si aumentamos o disminuimos la cantidad de azúcar y la harina que consumimos, probablemente nuestro peso cambiará. Pero también imaginemos cómo nuestro peso ha cambiado en función de la edad. El análisis de algunas variaciones observadas en la naturaleza nos conduce a relacionar el concepto de derivada como razón de cambio. Históricamente, este concepto se debe a dos grandes científicos, Newton y Leibniz. Matemáticamente, la derivada es una función que nos permite hacer el cálculo de los cambios de una variable que depende de otra, mediante un proceso denominado límite, en el cual se calcula la pendiente o inclinación de la recta tangente a la gráfica de la función en un punto. En términos más sencillos, entendamos qué es la pendiente. Imaginemos que vamos en bicicleta por una carretera horizontal. En este caso, nuestro esfuerzo no es significativo, ya que la dificultad al pedalear en gran parte depende de qué tan inclinada esté la carretera. Pero ahora imaginemos que vamos a subir una montaña pedaleando. Nuestro esfuerzo aumenta. A medida que la inclinación de la montaña aumenta, en ambos casos vamos a estar pedaleando, pero decimos que se hizo con diferentes pendientes. En el primer caso, la inclinación era nula, por lo tanto, la pendiente es cero. Mientras que en el segundo caso, la inclinación era evidente. La pendiente no es nula y tiene un valor positivo y creciente, ya que la altura a la cual estamos aumenta. Ahora imaginemos que descendemos por la misma montaña. Nuestro esfuerzo va a ser muy poco. Vamos a descender rápidamente, por lo tanto, la altura a la cual estamos disminuye. En este caso, la pendiente es negativa. En cualquiera de los dos casos anteriores, analizamos cómo al subir o al bajar la altura, cambia. Pero también la distancia horizontal va a cambiar. Si lo vemos como un triángulo que cambia de forma, lo podemos visualizar mejor. Esa relación entre las dos variaciones es lo que nosotros denominamos pendiente. La derivada nos permite hallar la pendiente exacta en un punto exacto. Es decir, la razón de cambio instantánea de una variable respecto a otra. Espero que de esta manera hayamos entendido mejor el concepto de razón de cambio. Muchas gracias. Buenas tardes.